Una aventura haciendo pasteles Es una aventura que yo quiero hacer Para mi gente que quiere pasteles Ordenalos antes que sea muy tarde Una aventura haciendo pasteles Es una aventura que yo quiero hacer Para mi gente que quiere mis pasteles Ordenalos antes que sea muy tarde Los pasteles son tan ricos y sabrosos Y por eso la gente ordena más Los pasteles son tan ricos y sabrosos Y por eso la gente ordena más ¡Uepa! ¡Ordenen pasteles ricos!